Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y nada, seré breve. Feliz año a todos y bueno, esperemos que el 2015 sea un buen año para todos. Así que nada, disfrutad de los videojuegos y nos vemos a lo largo del año por el canal. Gracias a todos y un saludo. Bueno, pues ya estamos aquí en otro vídeo más. Estamos en Left Behind, el DLC de The Last of Us que ha sacado Naughty Dog este 14 de febrero. Voy a ponerte de lado. ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte, ¿vale? ¡Cayus, cuida de él! Estoy aquí en nada. Lo prometo. Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo Let's Play. Estamos con Far Cry 3. Es un juego que tenía bastantes ganas de jugar y... ¡Eh! ¡Por la licencia de piloto de mi hermano Rayleigh! ¡Rayleigh! ¡Dónde coño está ese cabronazo! ¡Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía! ¡Uh! ¡Dios! ¡No pruebo la sabuca desde que tenía 20 años! ¡De fiesta, de fiesta! ¡No hay que estar en el bosque! ¡Vamos! El tío se desnulló. ¡Mujete a la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¡Estás loco, Jota! ¡Aprendí del mejor! ¡Sí! Chicos, estáis muy locos, ¿eh? 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 ¿Saltar de aviones? ¿Volar? ¿Volar? ¿Como pájaros? ¡Jejeje! ¡Menuda locura! Bueno, pues ya estamos aquí en otro vídeo más. Estamos con este Let's Play de Brothers A Tale of Two Sands. Y bueno, es un juego que ya he jugado, ya me lo he pasado. Es muy buen juego, pero me apetecía subirlo al canal para que se viese. Porque yo creo que lo merece. Es... Es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no ha salido muy bien la cosa, parece ser. No, 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 no. estamos aquí en otro vídeo más y bueno vamos a empezar un nuevo les play aquí en el canal y vamos a empezar con Batman Arkham Origins la policía y los servicios de emergencia ruegan a los ciudadanos de Gotham que permanezcan en sus casas esta noche a la luz de las condiciones climáticas somos islas han pasado casi dos años desde su regreso no esperará que me crea que el soltero más codiciado de Gotham pasará estas fiestas solo se te ha acabado el tiempo al saber que hoy se dará muerte a uno de los asesinos más atroces e implacables de Gotham Julian Gregory Day comisario Lowe que hay del rumor de que no fue la policía quien capturó al señor Day el hombre murciélago no existe Capitán Gordon Capitán Gordon no hay más preguntas no hay más preguntas a todas las unidades código 10 en Blackgate sin contacto posible 2-11 Delta 6-4 en marcha aquí 5-9 confirmen el 10 es una evasión el sospechoso es máscara negra repito código 10 máscara negra unidades de Blackgate código 6 código 6 han capturado al comisario Lowe Batman Arkham Origins madre mía cómo empieza esto sabe que es Nochebuena señor bueno pues estamos aquí en otro vídeo más soy el estamos con un nuevo let's play vamos a comenzar hoy en el canal este nuevo let's play como digo la tierra media sombras de mordor o middle earth shadow of mordor donde se extienden las sombras fue aquí en el monte del destino donde el señor oscuro sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos fue aquí durante 2500 años donde portaron guardia los montaraces de gondor frente a una amenaza prácticamente olvidada y mientras menguaba la fuerza de gondor el poder y la malicia de sauron crecían en las sombras ha vuelto a mordor han caído la llama y las sombras la de caer en ningún hombre me cae puede interponerse bueno pues estamos aquí en otro vídeo más hoy estamos con un nuevo let's play vamos a empezar de walking dead la temporada 2 episodio 1 todo lo que queda lo que piensas lo que piensas lo que piensas omid omid no puedes ser sincero lo que estoy no no estamos haciendo eso ¿por qué no? porque porque no estamos llamando a nuestro bebé omid uno de ustedes es suficiente ¿clementine? un poco de ayuda aquí omid 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 junior no vale y si es una niña vamos a responder si es una niña entonces nos llamamos a Krista pero yo soy Krista no quiero llamar a Krista eso es simplemente confundir entonces llamamos a Genevieve no importa ¿cómo puedes no importar? no tomo esto no tomo esto todo lo tomo todo todo lo que tomo todo sobre el futuro siga hablando y estará dormiendo en la lluvia mañana recuerda ese momento en Barstow en el día de Vegas vale así que estamos con Omid y Krista ¿por qué no... eh... 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 bueno ya estamos aquí en un nuevo let's play estamos en Far Cry 4 y bueno estamos en su versión de PC que vamos a empezar hoy el let's play aquí en el canal así que nada muchas ganas tenía yo de empezar este Far Cry 4 las órdenes eran muy claras parad parad el autobús sí parad el autobús no disparéis al autobús escojo con cuidado mis palabras parad disparad parad disparad esas palabras te suenan igual puedes sostener esto solo un momentito quiero hacer una foto mira al pajarito muy bien eso es genial no te preocupes por nada chico pronto todo terminará y nos embarcaremos en nuestra aventura porque he hecho un hueco para ti en mi agenda tú y yo vamos a liar una buena no 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 bueno pues ya estamos aquí en otro vídeo más hoy estamos con un nuevo let's play he estado callado un poco para que escuchéis un poco la la banda sonora que la verdad es que es preciosa la banda sonora ya la iremos oyendo a lo largo del juego y bueno hoy comenzamos aquí to the moon ya tenía yo ganas de jugar a este este juego conmigo y us Pues aquí terminamos To The Moon, la verdad es que pocas veces un juego me deja sin palabras también. Y solo puedo decir eso, es que me ha dejado sin palabras este juego. Por este juego es por lo que me gustan tanto los videojuegos y coño que estoy orgulloso de formar parte de esta industria, porque con tan poco que se consiga transmitir tanto, es increíble. Y nada más, esto, como digo que me ha dejado sin palabras, agradecer a la gente que se haya pasado aquí un minutillo, que haya pasado un rato entretenido, que le haya gustado tanto esta serie como a mi, gracias a Freebird Games por hacer este juego. Y nos vemos en más Let's Plays, disfrutad de los videojuegos, un saludo y hasta otra. ¡Gracias! Let's Plays